¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, a nuestro canal. El día de hoy les traigo dos actualizaciones de casos de TikTok de los que ya he hablado antes, pero últimamente traen actualizaciones. Entonces, por ejemplo, el otro día que estaba en TikTok, me di cuenta que me estaban etiquetando mucho en unas cuentas y de que así de que, oye, ya sacó más cosas, no sé qué. Yo dije, ok, creo que es tiempo de hacer actualizaciones de estos dos casos. Y mucho me han estado pidiendo del caso de Fernanda Ni. Yo ya hablé de Fernanda Ni hace unos días, entonces busquen el video en el canal, ahí lo tengo. Y pues bueno, obviamente tengo que esperar a que se junte cierta información para sacar la parte 2, ok. O sea, ese caso está como muy nuevo todavía, así que pues en eso os ando. Pero el día de hoy les traigo estos dos, que sería Face the Light, que es aquel caso de las niñas que jugaron escondidas y que de repente la niña se quedó con una criatura extraña en su casa. Y el otro es de este chico que un día despierta y resulta ser que no hay nadie cerca. Y toma historias y todo, bueno, toma TikToks y todo y en ningún lado hay nada, ni en McDonald's ni en la calle. Claro que ahorita, por las circunstancias, podría ser más fácil seguir esa historia, pero lo curioso es que ni por error hay nadie. O sea, se me hace raro como pudiera grabar eso, pero pues vamos a descubrir que es lo que subió en este video. Así que antes de irse, pues recuerden suscribirse, seguirme en mis redes. Aquí te va a estar apareciendo TikTok. Subo TikToks todas las semanas, como dos, no, como tres o cuatro la verdad. De este lado, casi rompo la silla. Aquí va a estar apareciendo mi Instagram, ya que ahí subo cosas como en tiempo real. Y pues los saludos, el emoji secreto, bla, 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 ya ustedes saben. Y aquí abajo mi Facebook, porque todos los días tienen, pues ahí memesillos. Algunos buenos, algunos no tanto, pero todos los días. Así que bueno, ahí se los dejo y vamos ya a comenzar con este videín. Ok, así que nos vamos a ir para TikTok. Ok, no queremos escuchar eso. El primero que vamos a estar viendo hoy es Face Delight, ok, Face Delight. Y bueno, vemos que ya cambió de foto de perfil y pues ya puso como su criatura extraña que, pues que la secuestró hace un tiempo. Y pues bueno, entonces vamos a estar viendo los dos juntos. Les voy a estar poniendo como sus TikToks de este lado para ver qué es lo que subió, ok. A ver en qué continuó su caso. Listo, ya estamos grabando como que su pantalla. Y vamos a ver. Hey mom, I know you said I sent you more videos, so here I am. I miss you guys. I miss California, but Ohio's good, I guess. Kind of boring. Eli's working really late tonight, so I'm here by myself for a while. Wanted to show you the new puzzle I'm working on. Maybe when I'm done with it, I can send you this. Mom, I gotta go. Love you, bye. Hey mom. Ok. Está extraño el video porque, obviamente ya les puse los subtítulos para que ustedes sepan qué está diciendo, pero creo que el TikTok, o sea, se lo está mandando a su mamá y al final algo ocurre. Como que entiendo como que ya está viviendo aparte porque sí le dice que pues está en California y sabe que fregados o al revés y como que vive con alguien. Vamos a ver el siguiente. Hey mom, sorry about that last video. I have no idea what that was. I think maybe my book fell off of my shelf, but who knows. I just wanted to show you my room. This is the bedding I got. This is the duvet that I grabbed from the house. There's all my books that I could not fit on that shelf. Volvemos a lo mismo. Otro TikTok para su mamá. ¿Por qué? O sea, empecé a enviarle un video. ¿O qué sabe si realmente es un video y ella lo subió como TikTok? Pero bueno, otro ruido al final. Hey mom, as you probably saw in the last video, some really weird stuff has been happening around here. Like I keep hearing like random noises. I don't want to freak you out. I mean, I'm not that worried about it. I mean, it's kind of freaky. But anyways, on a lighter note, I wanted to show you the kitchen. Um, there's the oven. It's kind of whack. But I put the nice towel that you sent me. Thank you. Um, I don't want to freak you out anymore. I think it's back. Wait. There's someone out. There's someone on the back porch. Okay, esto se está poniendo interesante ya que la figura ha vuelto. Vamos a seguir grabando. Ah, es que tuve un percance aquí. Vamos con el penúltimo. Okay, y el último. Ah, es que tuve un percance aquí. ¡No! ¡No! Okay, es que quería checar si el sonido sí era como que de estos últimos TikToks o reuso otros, pero... Bueno, pues al parecer esa cosa que la persigue pues volvió. Y bueno, entonces, la continuación de esta historia, ARG o no, está interesante. Vamos a ver, creo que ella se la robó otra vez, o yo no sé qué le ocurrió, pero así vamos con este caso de Face the Light. Ahora, cuando sube su primer serie de videos, ella hace, ay, ¿por qué estoy hasta acá? Ella hace como en otra cuenta secundaria, cuenta cómo hizo la historia, entonces recuerden que es una ARG, bastante bien hecho, algunas personas sí están preocupadas, como lo pudieron ver en cuando yo le pico al archivo de su audio, salen varias personas que han reaccionado a él, y pues se ve así como de que estoy preocupada, sabe qué, sabe qué, pero bueno, me supongo que no todos saben que es una ARG, quiero suponer. Así que vámonos al siguiente TikTok, que el siguiente es el de Where's Everybody, que es este que les digo que un día despierta y pues resulta ser que ya no hay nadie. Recuerden que yo ya hablé de ese caso, se los voy a poner aquí en una pestaña junto con el otro, pero en este caso dice que era un día, se despertó, vio que su mamá no estaba en su casa, la esperó todo el día, cuando se desespera de ver que su mamá no regresa, sale de su casa y se da cuenta de que no hay nadie, no hay coches, no hay personas, le toca a sus vecinos y no encuentra a nadie. Entonces vamos a estar viendo qué dice. La última parte que yo vi de él, él andaba como por la playa y cosas así, viendo si se encontraba alguien en todos esos lugares y no daba con nadie. Así que aquí vamos a estar grabando, este ya es su perfil de TikTok y creo que este... Everybody, thought I'd give you guys an update, so we're in the middle of a massive snowstorm right now and I'm very cold because we don't have heat or anything because our power is still out. I don't think it's ever going to come back at this point. So this is my solution. I want to let you guys know I'm alive, I'm living, I just haven't posted in a while because nothing strange or anything has happened. Ok, entonces básicamente dice que ya está en una cabaña y pues que no tiene luz porque recuerden que él está como en una realidad donde no hay nada. Recuerden que en otros TikToks había puesto que sí veía alguna figura que andaba por ahí pero no era humano y no podía como hablarle porque pues... O sea, era como humanoide más no era un humano como tal. Ok, entonces básicamente encuentra una antena así como pues de esas como de pues más pero y quiere ver si hay alguien que lo pueda ayudar. Hola a María José del pasado. Ok, la primera parte de este video la grabé hace como una semana más o menos pero se me acabó la pila yo dije voy a poner a cargar la cámara y después voy a grabar lo que me faltaba de este video. Pero me puse a grabar otras cosas, se me pasaron los días y hasta hoy vine a terminar este video pero bueno vamos a recapitular. Alguien le da la idea de que esa cosa que está viendo que anda alrededor de su casa pues ha de ser como una entidad o algo malo y le sugieren que rodee toda su casa de sal y que ponga caminos de sal para ver si esta cosa pues se acerca así como que a la puerta y demás. Que es lo que él hace seguido de eso pues toma o sea bueno hace otros videos de Tik Tok donde se ve pues las ciudades vacías. So I'm going to do one straight across my front doorstep so that's like off limits now and basically just kind of sprinkling it around my entire house. I don't know what this is going to do but I hope it deters whatever it is for the time being. Y pues normal lo que ha estado haciendo y les digo ahorita es un poco más fácil realizar estas tomas porque generalmente pues todas las personas están dentro de su casa. De todos modos o sea tiene que ver algún coche o algo así y en este caso no lo hay. Oh my God. Oh my God. Oh my God. La siguiente historia que vemos de él pues algo lo está persiguiendo aparentemente pero lo curioso es que en una historia se ve como súper asustado y en la siguiente se ve súper tranquilo así de que ah pues aquí ando grabando las carreteras en plena luz del día y pues no se ve ningún coche. Lo curioso es cómo le hace para grabar cuando no hay absolutamente nada ni de ruido de coches ni nada. Pero bueno hasta ahí tiene el caso de Where is Everybody. Y bueno estas son las dos actualizaciones de estos casos hasta el día de hoy así se han quedado estas cuentas. Vamos a seguir viendo qué va ocurriendo y pues bueno si tienen otras actualizaciones que ustedes quieran ver díganme en los comentarios porque tengo varias que después yo pienso como que ya pasó el tiempo y como que ya no tienen la misma atención y resulta ser que si les interesa ver una actualización. Pero pues en fin esto ha sido todo por el video de hoy disculpen que se los traje un poco tarde pero se metieron más cosas a este mundo del cosmos del internet y que tuve que sacar como porque eran del momento y que mucha gente me lo pedía. Pero bueno espero que les haya gustado. Les mando un beso enorme. Recuerden like si les gustó este tipo de videos. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Les dejo dos recomendaciones aquí para que ustedes vean otros videos que he subido. Les mando muchos besos. Bye. Los saludos de hoy son para Ociel Martínez Mustanguero, también para Cecilia Carranza, para Brenda Rávago Avitia, para Arely Joy Lagunas, perdón por el perro de atrás, se lo puse la dando todo el día y para Eversen Siddhartha. Y cinco comentarios que pusieron en el emoji secreto. Muchas gracias, los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.